Tiene la palabra para una cuestión de privilegio la diputada Lilia Lemoyne. Muchas gracias, señor Presidente. Esta moción de privilegio la pedí originalmente para hablar contra la diputada Miriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño. ¿Quiénes están arengando a la gente para llevarla hacia una situación de violencia, algo que un diputado no debería hacer? La diputada Bregman, desde el primer día de la sesión, porque se sintió ofendida por el comentario de alguien que estaba en el palco, llamó a los votantes de la izquierda, que son el 2%, a tomar las calles. Un diputado tiene que defender las ideas en el Congreso y no en las calles donde puede haber violencia y la violencia engendra más violencia. Y el mejor ejemplo de eso soy yo misma, mi compañera de banca y varios de nuestros diputados que fueron agredidos físicamente ayer en las inmediaciones del Congreso. Tuvimos que escucharlos desde que empezó el plenario, tratarnos de antidemocráticos, que no somos mujeres, que no somos personas, porque nosotros tenemos una ideología diferente a la de ella, pero ¿saben qué? La ideología de ella es del 2% y la nuestra representa el 56%. Ayer a la salida del Congreso, también me sentí aludida por la diputada Tolosa Paz, que no sabe leer porque jamás dije que van a correr. Dije, qué buen estado físico porque la vi corriendo. Y me pareció perfecto porque usted no tenía que estar afuera en la plaza, tenía que estar acá tratando la ley. Ustedes se levantaron y se fueron, y se tenían que quedar para tratar la ley. Porque a los diputados se los vota para que traten la ley en el Congreso. Y ustedes están ofendidos por comentarios de Twitter. A mí me amenazaron de muerte. Les pido por favor, respeten la cuestión del privilegio planteado por otra diputada. Gracias, señor presidente. Por favor, les pido. Gracias, señor presidente. No interrumpan. Por favor. No interrumpan. Ustedes hablaron muchas veces ayer, ahora me toca a mí. Anoche me amenazaron de muerte, reíte, Tolosa, reíte. Me amenazaron de muerte y a mi compañera de banca también. Y no es algo nuevo. Esto viene pasando desde hace mucho, desde que empecé con la militancia libertaria. Que conste. Y quiero dejar bien en claro, además de que el diputado del Caño, cuando nos tocó viajar juntos en la ascensora ayer a la noche en el anexo, le dije de buena manera, Nico, porque fue así, Nico, a vos te parece, que no hay justificación para un protocolo de seguridad. A vos te parece que yo puedo salir a la calle. Yo puedo salir a la calle todos los días en cualquier lugar porque vivimos en democracia y en paz. Pero en las inmediaciones del Congreso donde están tus militantes del 2% haciendo escándalos, yo no puedo salir a la calle. Los invito, tanto a Bregman como a del Caño, para esta tarde, esta noche, cuando terminemos de sesionar, que me escolten o me acompañen hasta el anexo para que sepan cómo me tratan sus militantes arengados por ustedes. Los hago responsables de toda la violencia que estamos viviendo. Porque queda claro que la izquierda y el kirchnerismo, que no estoy segura si decirles kirchneristas, porque ayer una diputada dijo que eso era una chicana. Y comunión por la patria es un frente, no sé cómo decirles. Así que les voy a decir izquierda también. Porque de derecha no son. Por supuesto que no. Y peronistas tampoco. Y peronistas tampoco porque, ¿saben qué? ¿Saben qué? Perón no estaba con los terroristas. Por favor, diputados, respeten. Y no vamos a ceder al terrorismo. No vamos a ceder al terrorismo porque el 56% de los argentinos que nos votaron nos respaldan. Nos respaldan. Ustedes no son gobierno. ¿Sí? Entonces, invito a los diputados de la izquierda que estuvieran arengando, pidiendo violencia, que se hagan responsables. Y que sepan que si hay heridos es por culpa de ellos. Porque nosotros estamos dentro de la ley. Quiero agradecer también al personal de seguridad del Congreso, al jefe de seguridad del Congreso, que puso el cuerpo para protegerme a mí, porque yo no tengo custodia. Yo no tengo custodia. Y muchos de nuestros diputados se van en Uber. Yo me voy en el auto de un amigo. ¿Sí? Entonces, no mientan. Ah, y otra cosa más. Dejen de mentir y de hablar de operaciones porque la persona más operada de esta Cámara soy yo. Y ya voy a tener tiempo de hacer lo que sea necesario para que se retracten y pidan disculpas. Pero ahora tenemos que tratar la ley de bases. Tenemos que tratar la ley de bases para que los argentinos puedan vivir de manera próspera. Así que, por favor, demos el debate por la ley, acá en el Congreso, como corresponde. Cumplan su deber de legisladores como corresponde. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Lemoyne.